Muchas gracias, buenas tardes a todos. Os voy a contar lo poco que sé de Big Data y de blockchain. Y os voy a pedir que os curréis, vais a currar, vais a meter caña. Hay mucha información y sobre todo voy a intentar enfocarlo hacia... Vamos, gracias. Empezamos, buenas tardes. Muchas gracias por haberme pedido que diera esta charla. Me voy a pedir que tengáis bastante energía, bastante fuerza, porque os voy a meter caña. Va a haber mucha información y os voy a pedir en ciertos momentos que me contestéis a ciertas preguntas. Primero quería hacer algo más enfocado a por qué realmente sirve Big Data y sirve blockchain. Estamos aquí porque estamos en una escuela de marketing de negocio. Vamos a hablar sobre el negocio. Me podéis preguntar también sobre cosas técnicas, pero lo importante es el negocio. Básicamente vamos a empezar con esta empresa, kibel.com. ¿Quién la conoce? Nadie, ¿no? Lógico, es del 96. Ahora ya no se llama así. Mirad, ahora está la página rescatada de aschif.org. A mí se os suena. Eso es kibel.com en el 97. ¿Veis algo? Algo peguito, ¿no? Vamos a ver, un poco mejor. Mmm, Netflix. Se llama kibel.com, vaya nombre, más feo, ¿eh? Bueno, a lo mejor era un nombre que molaba. ¿Sabéis cómo empezó? Netflix empezó así. Con una página web en la que podías alquilar películas y te las enviaban a casa. En el correo ordinario. Muy digital no era. Lo más digital que tenían era la página web. Pero realmente, la razón de que naciera, era porque su fundador, Reed Hastings, alquiló Apolo 13, ¿vale? Y al devolverla a esa empresa tan grande que era Blockbuster, no sé si la llegasteis a conocer, yo ya tengo unos cuantos años, yo la conocí, le tuvo que pagar 40 dólares de multa por retrasos. Le dijo, esto es imposible, esto no puede ser. Netflix nació de una necesidad detectada por un usuario. ¿Vale? Entonces dijo, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar esa experiencia? Pues voy a crear una página web en la que puedas comprar o alquilar cualquier DVD, bueno, cualquier VHS, por el que entonces había... DVD estaba así, así. VHS y te enviamos a casa. Cuando termines de verla, la venta es en el mismo sobre y sin gastos no la envías. No hay ninguna multa por retraso. ¿Qué es lo que se creó? Una propuesta de valor. Básicamente. Tenemos necesidad y propuesta. A continuación, dijeron, oye, ¿por qué no mejoramos esto? Vamos a hacer, ahora, por una suscripción mensual, una tarifa plana, vas a poder ver todas las películas que quieras. Mientras solo tengas dos, como mucho, vas a poder tener, vas a poder ver todas las películas que quieras. Había gente que se veía 50 películas al mes. ¿Vale? Pero normalmente no. Puedes elegir de un catálogo y a medida que vayas viendo, cuando nos siguen, tendríamos la siguiente. Es una oferta de valor que se adapta y que mejora. Necesidad, propuesta y adaptación. Y dijeron, pum, pero es que hay muchos clientes que todavía nos dicen que el correo ordinario es muy lento. Que dos días, que le parecía muchísimo tiempo. Dijeron, bueno, vamos a ver cómo podemos hacerlo. Hablaron con Blockbuster para tener un acuerdo local para, en vez de enviar las películas desde el almacén, se enviaban desde Blockbuster. Pero tampoco, pero Blockbuster no quería. Y unos años después, hicieron la plataforma streaming. Es una propuesta que escucha. Necesidad, valor, adaptación y escucha. Cuatro cosas. Con estas cuatro cosas, ¿qué es lo que ha conseguido Netflix? Básicamente, seguir adaptándose. No se sabéis que DVD.com es Netflix también. La parte física se llevó a DVD.com. Y Netflix se quedó con la parte streaming. Sigue evolucionando. Y con esto han conseguido, como por ejemplo, tener producción propia. ¿Quién iba a pensar que una página de internet pudiera hacer series y películas? Pues el último año se han gastado más dinero que todo Hollywood. Impresionante. Además, ¿quién iba a pensar que iban a hacer las series completas? ¿Cómo es eso? Si las series se ven un capítulo por semana. Pues ellos sacaron la primera serie completa, que fue House of Cards. Además, ¿sabéis cómo se creó House of Cards? Antes de hacer la serie, ya sabían qué actor, qué director, qué guionista y qué secundarios iban a tener. Porque a partir de todo el análisis de Big Data se dieron cuenta de los mejores actores, de los más valorados y de la mejor trama que podían dar. Al final, han tenido perfiles multidispositivos, han tenido un sistema de recomendaciones muy bueno. Yo cuando me dicen, recomendación del 90%, digo, esta me va a gustar. O sea, le doy, aunque no la conozca, y me encanta. Y además, tecnológicamente, también se ha llevado todo a la nube. Es una oferta de valor que a través de detectar una necesidad de hacer una propuesta de valor que evoluciona y que sigue escuchando al cliente es una referencia en el mercado. Importante. ¿Qué hemos aprendido? Netflix es una empresa digital, pero no empezó como digital realmente. Una página web no se puede decir que sea digital. Hasta mi charcutero tiene una página digital. Tiene una página web. Y muy digital no es. No ha tenido éxito porque se ha hecho digital. Ha tenido éxito. Se ha hecho digital para seguir al lado del cliente. Entonces, cualquier cambio que hagáis, cualquier transformación digital que hagáis, tiene que estar enfocada a que... Tiene que ser para dar valor al cliente y seguirle en su día a día, en su necesidad. ¿Vale? Y no por simple moda. Porque ahora, lo que el cliente necesita es amor. Nosotros tenemos una campaña que es lo... Por algo será. ¿Vale? Y vamos a comparar una campaña... La campaña y tu marca con la relación de pareja. La típica relación de pareja que... Guau. Que tanto nos gusta y tanto odiamos a la vez. Empieza todo... Al principio digo, fíjate, qué bonito, ¿no? Todo es color de rosa... Todo te sorprende... Hasta cuando hace cosas raras... No hay defectos... Qué bonito. Y se va aconsejando. Oye, ay... Ya te exijo más. ¿Vale? Ya no me vale el problema de la tontería que hacías. Ahora yo no me río ante la voz de payaso que ponías. No estuvo en nada nuevo. ¿Vale? Todo hay que pedírtelo. Ya no estás atento. Atenta. Y me regalas siempre la mía en el gorbata y un perfume. Ahora no se verá eso, ¿no? Pero bueno, no se verá. Va a ser la misma funda de móvil y... No sé lo que se ha regalado ahora, ¿vale? Yo había muchos niños que ha salido. Ya. Bueno. Dejemos. Y más allá, ¿qué es lo que pasa? Pues ya no estás a lo que estás. Ni me escuchas. Ni entiendes lo que te digo. Además, ni te importa. ¿Vale? Y sale la frase de tenemos que hablar. Siempre cuando alguien dice eso, es que no hablas. ¿Vale? Y cuando no hablas, pues sale la frase de tenemos que hablar. ¿Vale? Y la pasión ya se pierde. Básicamente, hemos visto que al principio todo es muy importante. Y hay que tener en cuenta que hay que mantener esta relación. Hay que enamorar. La experiencia inicial te enamora. ¿Vale? Pero al final, después hay mucha más exigencia. Tienes que cuidar mucho los detalles. Al final, no estuvo ordenada. Todo hay que pedírtelo. Hay que conocer qué es lo que necesita tu pareja. También el cliente. Y hay que ser proactivo. No hay que esperar a que él te diga. Y al final, hay que darle cosas nuevas. Siempre es muy importante la creatividad. Y a sorpresa. Básicamente, estas cuatro reglas funcionan en la vida personal y en la vida empresarial. Tenerlo siempre en cuenta. ¿Vale? Con mucho Big Data, Blockchain o tecnología nueva que vais a usar. Todo esto se tiene que analizar en estas dimensiones. Primero, en el conocimiento, en el cliente, en el diseño, en la experiencia, en la marca, en la unicanalidad, en la comunicación y en las personas. Supongo que en el marketing que dais, os traerán sobre todo esto. Las personas en cuanto a empleados. Vale, que siempre hay un inciso. Siempre, todos mis jefes han ido a muchos másteres. Y siempre se olvida la parte de los empleados. Nos tratamos mal. No sé por qué hay que tratar mal a los empleados. Por eso te pido que les enseñes a que las personas y a que tus colaboradores en las empresas son personas que necesitan cuidado. ¿Vale? Tío, ¿qué dices? ¿Vale? Voy a dar dos pequeñas píldoras sobre las dimensiones. Una es sobre dos dimensiones de las que he dicho. Una es el conocer al cliente. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que desea? ¿Y cómo puedo hacer para que me prefiera a mí frente a vosotros? ¿Vale? La segmentación típica. Habréis visto cuando hacéis vuestro modelo de negocio. Y decís, oye, mi producto, mi servicio va hacia una mujer de baja estatura. En los 50 años, un poco más. Vive en un gran núcleo urbano. Tiene muchos ingresos. Es su presagio público. Su marido también. Y te dijo, oye, tengo un perfil que voy a llegar seguramente a la persona que le gusta mi producto. ¿Vale? ¿Qué le puedo ofrecer? Pues si tenéis en cuenta, esta segmentación, fijaros quién sabe. Ana Botella, la mujer de Aznar. Y Alaska. Son mujeres, más de 50 años. Viven en Madrid. Tienen muchos ingresos. Y además es un personaje público. ¿Pensáis que las dos van a querer el mismo servicio? ¿No? Mucho cuidado, ¿vale? Ahora veremos cómo el Big Data puede evitarnos esta confusión. Otra. Cuando definimos el modelo de negocio, que estáis hasta arriba ya de modelos de negocio. ¿Cómo lo podemos analizar? ¿Vale? Hay una herramienta que es el Minus Model Canvas. Donde a partir de... Bueno, lo vais a estudiar. O lo estáis estudiando. No lo sé, ¿vale? Yo lo explico muy rápido, ¿vale? Os lo voy a explicar. Casburgaso. Nelfist tiene su modelo de negocio. La promoforma.com, una página web, también tiene su modelo de negocio. Un hotel rural también tiene su modelo de negocio. Michal Gutero también tiene un modelo de negocio. ¿Vale? La relación con los clientes a través de carta. La típica carta. Mi canal, pues mira. Mis superrenos con mi dinero. Y mis segmentos de mercado son los niños buenos y niños malos. ¿Vale? ¿Fuerte de ingreso? Pues mira, mirad, las galletas y la leche. Ya no me muero de hambre. ¿Vale? No puedo ir a comprar un llante, pero no me muero de hambre. ¿Y cuáles son mis redes graves? Pues llevar cualquier regalo, cualquier parte del mundo. Con unos recursos que son los extravos, elfos. ¿Vale? Los juguetes, el reino, el dinero. Mis asociaciones graves son el correo postal y los reyes magos. Me reparto mercado. ¿Vale? Es mucho. Y costes, como soy un mágico. Bueno, tengo costes. Pensado así, ¿vale? El modelo de negocio es muy importante. ¿Por qué? ¿Veis que lo fundamental aquí siempre se habla sobre relaciones? Mi oferta de valor, cómo me reacciono con los clientes, cómo me reacciono con los distribuidores, qué recursos tengo, qué fuente de ingresos tengo. Esto lo veremos que con blockchain puede cambiar. ¿Vale? A lo mejor aquí aparecerá dentro de los recursos graves, blockchain, dentro de los canales blockchain, el fuente de ingresos con cripto, pagos con criptos. ¿Vale? Y la tecnología fundamental cabe en esa caja. Los de online no lo veis, pero es una caja. Bueno, la voy a coger, perdonadme. Una caja. Aquí cabe toda la tecnología fundamental, ¿eh? La primera herramienta que vais a usar. Luego lo vemos. Vigiladla, ¿eh? Esto es como los magos. No quiero tocarlo ya. Y lo dejo ahí, ¿vale? Luego veremos qué es lo que tiene. Empezamos con Big Data. Esto lo han puesto, ¿eh? Seguro. ¿Qué sucede en 60 segundos en Internet? En cuanto al número de mensajes. Pues muchas cosas. Suceden muchísimas cosas. Aquí tenéis de 2014 a 2015 y 2016. Ves, por ejemplo, que los e-mails pasan de 168 a 204 millones. Veis que los e-mails se están estancando, ¿eh? Lógico. Esta es la tecnología de los años 90. Pero, por ejemplo, aquí en Google, pues, mira, todas las búsquedas. 120 horas de vídeo subido a YouTube. Y esto sigue creciendo. Aquí tenéis 2017 y 2018. Igual, sigue creciendo. El crecimiento más grande que está produciendo en Internet es Netflix. Por eso lo he cogido. Pasa de 70.000 horas en 60 segundos, ¿ah? Está por aquí. 266.000 horas en 60 segundos. O sea, vamos, que... Impresionante. Siempre está creciendo. Y ha crecido mucho más, para que tengáis una idea. Estos son unos años. Desde el 86 a 2002, toda la humanidad creó 17 gigabytes. El sabéis está aquí puesto. Unes sabéis son mil millones de gigabytes. ¿Vale? No sé cuántos son vuestros discursos. No sé cuántos son los que esperamos. En toda... En... De los 86 al 2002, 17 gigabytes. Toda la humanidad. De 2002 al 2007, 277. Más de 10 veces. En mucho menos tiempo. 5 años. Y ahora, se generan, en 2011, 2,5 exabytes por día. Y en 2020 se prevé que, en un minuto, un exabyte. ¿Vale? Y ahora, y ahora, siempre digo, ¿y cómo puedo procesar toda esta información? Y siempre me hace gracia esta imagen. La de elefante, que le estamos intentando empujar por la madriguera, de, métete, métete. ¿Vale? Pues, esto es Big Data. ¿Cómo poder procesar esa cantidad de información? Empezó así. ¿Cómo puedo, si quiere almacenar y tener disponible esa cantidad de información, para que pueda ser útil? ¿Vale? Pues, esto es lo que, cuando se habla sobre Big Data, aparece en muchas palabras. Información, datos, privacidad, cloud, no SQL. Pero, básicamente, en 2007, creo, salió una definición de Gartner, que es la que más me gusta. Es el conjunto de tecnologías y procesos, que permiten manejar gran cantidad de volumen, a gran velocidad, y a partir de varias fuentes, de información, de diversas fuentes de información, para obtener nuevas formas, nuevas formas innovadoras de servicios, en el procesado de esa información, básicamente. ¿Vale? Es la que me gusta. ¿Vale? Bueno, es lo que hemos dicho. Big Data es la tecnología, metodología y procesos, que crean la capacidad de manejar gran cantidad de datos, a una velocidad adecuada, para aprender un análisis y acciones en tiempo real, y que generan valor real para el negocio, para el cliente y para la empresa. Ahora vamos a ver cada una de esas UBs. Se habla sobre las UBs de Big Data. Normalmente se dicen que son tres, volumen, velocidad y variedad. Pero es muy importante meter otras tres, que son veracidad, valor y visualización. Empezamos con la primera. Cuando me enfrentaba yo al Big Data, no sabía que se llamaba Big Data, me enfrentaba como si fuera una personita, que ve que llega un barco, de ese calibre, hacia mí. Dije, ¿cómo manejo esto? Pues, eso es. El volumen, significa que vas a tener que enfrentar, a muchísima cantidad de información, que te llega muy rápido. ¿Vale? La dimensión fundamental, es la cantidad. La siguiente UB es la velocidad. Además, de poder manejar esa cantidad de información, tengo que hacerlo rápido. ¿Por qué? Porque, fijaros, nosotros teníamos un modelo de baja, en el que tardábamos, más o menos, en sacar a la gente que se iba a ir de baja, en unos 15 días. Y mira que era rápido por aquel entonces. Pero, ¿qué pasaba? Cuando llevábamos a la gente, ya se habían ido. Y dijimos, ¿para qué sirve este modelo? Era un modelo que, vamos, detectaba a la gente que se iba a ir. Pero, en la mayoría de la gente, ya se había ido. Entonces, no tiene sentido que trabajes con mucha cantidad de volumen, si no llegas a tiempo. ¿Vale? Es muy importante, recibir muy rápido información, y responder muy rápido. Siguiente es la variedad. La gran cantidad de, la gran cantidad de datos que tenemos, no nos implica que son muchos, sino que son muy distintos. Antes, si veías las bases de datos, eran, tengo aquí, como una, digamos, como una hoja Excel, ¿no? Con unas filas. Ahora mismo, ¿cómo meto una foto? En una, pues no, así es. ¿O cómo meto un vídeo? ¿O cómo meto un sonido? ¿Vale? Es muy complicado. Y, realmente, se están haciendo cosas muy interesantes, muy interesantes. ¿Vale? Como, por ejemplo, detectar a tiempo real, en un vídeo, qué personajes salen, o qué productos salen, para poder, proponer, una propuesta, hacer una propuesta de compra. o quieres bajarte en la siguiente película de este actor. O sea, hay gente que lo hace, y aquí en España, estoy muy orgulloso. ¿De ellos? Yo los conozco. Más orgullo. ¿Vale? Siguiente subes, la veracidad. Está muy bien tener muchos datos, pero, ¿sabes? Cuando te enfrentas a tantos datos, te preguntas, ¿de verdad son datos reales? ¿Están bien? ¿Cuántos de vosotros, bueno, es que no sé si, no sé si os habéis comentado, cuando me enfrento yo a los datos, digo, ¿de verdad la persona a la que estoy llamando tiene esa edad, tiene ese género que me ha dicho? ¿No muevelo? Pues llamo y digo, me parece que no, me parece que me he difundido. ¿No? Pues hay que tener mucho cuidado con la calidad de los datos y con su veracidad. Y más ahora, con la GDPR. ¿Vale? Que como, digas a una persona que es de tal cosa y esa de otra, te puede meter una demanda que te puede llegar a los 20 millones de euros. O sea, que mucho cuidado. ¿Pero cómo hacen, perdón, para saber que esos datos son fidedignos? Pues hay que definir procesos que aseguren que tú recoges bien los datos. ¿Vale? Hay que asegurar, hay un proceso que tenemos que seguir que es el no-your-customer. Es un proceso que nos piden legalmente, por ejemplo, a los bancos y a las operadoras para saber realmente que la persona que firma un contrato es la persona que dices. Entonces, hay unos procesos y unos métodos para decir, en la tienda tienen que pedir el DNI, en online tienen que hacer tal cosa. Mediante teléfono tienes que hacer tal cosa y procesos para asegurarnos de que la persona que dice ser es la que es. ¿Vale? Entonces, esos procesos se pueden usar para cualquier tipo de datos. Es muy importante que toda tu operativa tenga en cuenta dónde está el dato, dónde se consigue esa información y cómo se va a usar. Luego veremos que es muy importante en la transformación digital hacia una compañía Data Driver. Y luego la visualización. De momento, de momento, solo tenemos personas que manejan los datos. De momento, cuando lleguen los robots, hablo de robots, pero de momento tenemos personas que tienen que comprender esa información. Entonces, es muy importante la visualización. ¿Por qué? Porque la mayoría de la información que sabemos procesar viene por los ojos. Hay cosas súper chulas, a mí me encantan. Yo empecé con esto y lo tuve que dejar porque es un campo maravilloso. Casi es arte. ¿Vale? Entonces, lo más importante aquí es la comprensión. Que el usuario de esos datos sepa comprenderlos y sepa sacar conocimiento de ellos. Y al final, lo más importante, estamos haciendo negocio. Si no hicimos negocio, estaríamos en la universidad. ¿Vale? Bueno, estamos en una escuela, pero esta es una escuela para, supongo que, para hacer buenas empresas. Lo más importante, hay que tener una capacidad una habilidad para transformar todos los datos en conocimiento, en valor para el negocio. Porque lo que necesitamos son soluciones. No necesitamos saber, por ejemplo, como digo yo, que yo tengo más ventas los días de luna llena. Me parece muy bien. ¿Para qué sirve? ¿Se saca la tarifa hombre-lobo? No lo sé. O a lo mejor lo que digo es, oye, no hagas campaña los días de luna llena porque ya se vende solo. Haz campañas cuando no haya luna llena. Entonces, fijaros, esa respuesta. O sea, puedo sacar de la tarifa hombre-lobo a no hacer campañas. ¿Vale? Es importante. Y de momento, aquí, eh, predominan las personas, los métodos y los procesos de momento. no sé si se ve bien, pero vamos, hay unas frases, ¿vale? Les digo, hay frases como sale el sol, sale el sol a las 3.34, mañana sale el sol, todos los días sale el sol. Ahora os toca trabajar. Voy a hacer unas preguntas y quiero que me digáis cuál es la frase que tiene la información más simple. Hay dos. Todos los días sale el sol. Todos los días sale el sol. ¿Qué es la información más simple? Pensad en 1-0. Es fácil. Sale el sol. Y no sale el sol. ¿Vale? ¿Vale? Esas frases parecen que tienen, frente a la de todos los días sale el sol, tienen menos información. O sea, es una información dual, ¿no? Vale. Las siguientes frases, a ver, ¿qué diferencia hay entre la frase de sale el sol y sale el sol a las 3.34? Hay un poquito más de información, hay un contexto, ¿no? Hay dos informaciones que son a las 3.34 y que sale el sol, que se juntan y se relacionan. Por ejemplo, ¿cómo sería otra frase que está en este entorno? El de sale el sol a las 3.34. ¿Cuál podría ser? Es fácil, también tiene que ver con fechas. ¿Seguro? No sé la de ¿hoy sale el sol? Es una fecha, ¿vale? ¿Por qué os digo que mañana sale el sol es distinto? ¿Tienes la certeza de que mañana va a salir el sol? Ayer sí, ayer también, eso te lo frase, ayer también, ¿vale? Ayer también, pasado, presente, futuro. ¿El futuro? ¿El futuro es algo que tiene que ver con los datos? ¿Tiene algo que ver más con que sepas que después de muchas veces que ha salido el sol y dices, oye, yo puedo creer que mañana sale el sol? Y ya, mañana sale el sol, a todo día sale el sol, ¿vale? Es una previsión, ¿vale? Pues hemos visto frases que son datos, otras frases que son un poco más de información y frases que son más conocimiento. Muy importante. Tres niveles del Big Data. Dato, información y conocimiento. El dato es la información básica, el uno y el cero. La información es, digamos, cantidad de datos, o sea, es agrupar datos, contextualizarlos en un entorno determinado, ¿vale? Porque que salga el sol a las 12 de la mañana en España, es raro, pero puede ser, pero que salga a las 12, que el sol salga a las 12 de la noche y dices, uh, es muy distinto y son la misma información, o sea, es una fecha y es un evento, pero con lo que, como se contextualiza de forma distinta, que salga el sol a las 12 de la noche es que la tierra se debe tomar por saco, ¿vale? Y luego, la mañana sale el sol o todos los días salen el sol, son cosas que, es más que información, es un conocimiento que sacas a partir de la información, de contextualizar muchas veces esa información. Pues cualquier cosa que os metan en Big Data se va a poder encuadrar en estos tres niveles. No hay un nivel, pero luego veremos, hay otro nivel superior que la gente no suele meter y os voy a decir por qué. Pues es algo que no tiene que ver con los datos sino con las compañías. O sea, tenemos nuestra PNABD, los datos, como os he dicho, datos de ordenadores, teléfonos, empresas, Facebook, Twitter, de las personas que te digan, ¿vale? Aquí lo importante es cómo conseguir más datos de calidad. En el siguiente nivel, la información, lo fundamental es cómo puedo cogerlos, procesarlos de manera flexible y de manera rápida, ¿vale? Y en el siguiente nivel, en esos dos niveles, o sea, en los dos niveles inferiores es muy tecnológico, tiene que ver mucho con la tecnología, pero en el nivel superior es el conocimiento. Ahí están las personas de momento, hasta que lleguen los robots, ¿vale? Pero de momento hay personas. Aquí es, la dimensión es cómo puedo utilizarlos para generar valor. Valor para mi empresa, valor para mí o valor para otro actor en la cadena. Aquí son las personas, muy importante, Big Data, la revolución que se ha producido en el Big Data está en este nivel, no en los dos. Te digo, hace el 2004-2005 yo manejaba cantidades inmensas de información con una base de datos que para que tú te deseran la base de datos que yo tenía. Pero Big Data con tal cantidad de datos, con tal tecnología ha permitido que el conocimiento se dispare. Antes esa parte era mucho más pequeñita. ¿Vale? ¿Por qué? Porque antes nos movíamos cuando tú te estás preguntando cosas primero empiezas en la zona de la incertidumbre. No sé nada, lo que no sabemos y me hago preguntas. Preguntas sobre lo que estamos haciendo, sobre mi negocio, sobre mi vida o sobre la situación. Y entonces, cada vez que obtengo más información paso a esta zona, la inteligencia de negocio. Sigo haciendo preguntas sobre lo que conozco. Conozco mis ventas, conozco mi mercado y me sigo haciendo preguntas para mejorarlo. El Big Data lo que hace es pasar a esta, a este cuadrante, sobre preguntas que no nos planteamos sobre lo que conocemos. Big Data ha permitido que empecemos a preguntarnos cosas que ni siquiera sabíamos que podíamos preguntar. Y lo importante entonces son las preguntas, no los datos de información, sino guiar a la gente a que pregunte y que haga las preguntas más adecuadas para buscar la solución más perfecta. Entonces, nos hemos movido aquí y ahora, gracias a que tenemos tantos datos y lo podemos procesar tan rápido y de forma tan flexible, salen cosas que dices, la leche, ¿cómo los usuarios hacen esto? ¿Y por qué hacen esto? Entonces, tienes que preguntar muy bien para poder dar sentido a esa información. Luego, esta zona, pues yo que sé, es la de la física teórica, no tengo ni idea, ¿vale? Sobre lo que, lo que no sé sobre lo que no me planteo, tampoco me importa mucho, ¿vale? A mí me encanta, yo hago filosofía, yo me voy a ir. ¿Vale? Porque, como os he dicho, la inteligencia de la neurocrásica se movía en que no tenías analítica o hacías una analítica descriptiva, que es, que es lo que ha pasado o es incluso podrías llegar a ¿qué está pasando? Cuando era muy rápido. Pero Big Data y la analítica avanzada se mueven en la predictiva, que es lo que va a pasar, en la prescriptiva, muy importante, ¿qué tengo que hacer para que pase lo que yo quiero que pase? Y al final, en la cuarta etapa, hasta incluso me van a hacer las máquinas. Entonces, vas a decir, ¿y yo para qué sirvo? Bueno, pues ya veremos. ¿Vale? Pero, se va a entender, se va, te van a decir las máquinas lo que tienes que hacer para que obtengas los resultados que quieres obtener. Pues incluso ellos te dicen los resultados que quieres obtener. Digo, si ya no te he dicho nada, pues las máquinas van a saber qué es lo que quieres tener tú. Pues vale. Y esto, es toda la arquitectura que os voy a enseñar hoy. ¿Vale? Para que tengáis una referencia. Para que sepáis hablar con gente muy técnica sobre los niveles. ¿Qué casualidad que sean tres niveles? ¿Vale? ¿Y qué casualidad que uno sea muy datos? Pues sí, son los tres niveles. Datos, información y conocimiento. En el nivel de datos, hay dos, digamos, dos partes. La parte interna y la parte externa. ¿Vale? La parte interna es la tradicional. Tengo muchos datos de mi CRM, de atención al cliente, del uso del servicio. Las plurales tenemos una cantidad ingente de datos. ¿Sabéis? Ahora mismo esto es un proyecto que vamos a cargar 14 terabytes al día de información. No sé cuántas pelis son, ¿vale? Pero son muchas pelis. Creo que son las pelis que pueden ver en tres mil más. ¿Vale? Y todos estos datos se van a meter en el nivel de la información en una arquitectura que también va a estar en el antiguo BI. ¿Vale? No lo vamos a perder. Porque eso es necesario para la operativa. Pero aquí vais a empezar a escuchar cosas como Hadoop, Base de Datos, NoSQL. ¿Vale? Os doy esas pinceladas para que sepáis todo investigar. ¿Vale? Hadoop, NoSQL, Spark, Kafka, cosas súper chulas. ¿Vale? Pero bueno, no lo vamos a perder aquí. Y cuando ya tengo toda la información disponible, preparada, ya empieza aquí la gente a pensar qué se puede hacer con ello. Casi siempre se suele pensar en modelos de previsión de comportamiento, de mejor conocimiento del cliente, de rapidez en la toma de decisiones, personalización y monetización. ¿Vale? Como hacer un upselling o un crossselling. Y esta es la parte interna. Pero, oh, yo soy experto en la parte externa. ¿Vale? ¿Qué ha surgido en la parte externa? Primero, hay datos externos, datos públicos o datos de otras empresas. ¿Vale? A la gente comparte datos. Es muy importante saber cómo integrarlos dentro de los datos para que se metan por la parte de la información y lleguen hasta el conocimiento. Pero también es verdad que, ¿sabéis la cantidad de ordenadores que se necesitan para procesar? Esta ingenio. ¿Vale? Entonces yo, por ejemplo, antes teníamos un proceso que si queríamos meter un servidor más tardábamos tres meses. Y dijimos, esto es imposible, esto hay que moverlo rápido. Pues hemos usado tecnologías cloud. Ahora mismo, hay la mayoría de las empresas que hacen mucho procesado de datos trabajan en entornos mixtos. Usar cosas on-premise y usar la cabecilla de cálculo fuera y la quitan por horas. Le sale muy barato. ¿Vale? Pero también ha surgido algo. Yo tengo ya toda esta información y estos datos y como lo comparto con partners para que trabajen para mí y más importante, con otras empresas para hacer monetización de datos. Os imagináis que las operadoras pudiéramos compartir la información de dónde estáis de forma anónima, agregada, cumpliendo la GDPR. Otras empresas que quieren saber dónde colocar las tiendas, que quieren saber dónde, por ejemplo, hacer un hotel. ¿Vale? Pues lo estamos haciendo. ¿Vale? Y eso me cago yo. Por eso me encanta la parte externa. ¿Vale? La operamos hace unos años y ahora mismo estoy en la parte externa en la parte de estrategia. Ahora ya no hago. Ahora ya hago que hagan otros. Me encanta. Pero el estar todo bien. ¿Qué conste? ¿Vale? Pues es muy importante. Esto, si tenéis muy claro los tres niveles de datos, información y conocimiento y las dos dimensiones de externo e interno, podéis hablar con cualquiera y hasta parece que sabéis mucho. ¿Vale? Os hemos también siempre tocado. Siguiente. Entonces, muy importante, tenemos esos datos, pero os he dicho que el conocimiento son personas. ¿Vale? ¿Qué es lo que empezó a pasar? Había un responsable de negocio que decía quiero información, quiero conocimiento, quiero saber qué están haciendo los usuarios. Dijimos, vale, pues, de forma tradicional, un experto en sistemas sacaba una herramienta de BI y el experto en BI la usaba, una información, para dar conocimiento al responsable de negocio. ¡Ah! ¡Qué bien! Genial. Pero estamos en la parte descriptiva, ¿qué es lo que está pasando? ¿Vale? Con Big Data empezaron a salir otros perfiles como el arquitecto de datos y el científico de datos, que lo habéis escuchado. ¿Vale? Un científico de datos se dice que es mejor matemático que cualquier programador y es peor arquitecto que cualquier arquitecto de sistemas. O sea, nadie sabe lo que es, sabe lo que no es, pero no lo que es. Bueno, pues el arquitecto de datos creaba una plataforma de Big Data y científico de datos con sus modelos, hechos a mano casi, le daba información al responsable de negocio. Y el responsable de negocio, pues se movía loco. Tenía dos fuentes de dos fuentes de información, la tradicional, en la que confiaba y la nueva. ¿Vale? Entonces, dije, no, oye, vamos a empezar esto a mejor un poco, porque que me vengan por dos caminos me parece un poco raro. Pues se empezaron a fusionar el arquitecto con el de sistemas, el científico de datos con el experto Big y salió alguien que era un jefe de proyecto para intentar coordinarlos a todos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta hablaba sobre negocio y nosotros nos hablaban sobre regresiones de redes neuronales y el factor de varianza, no sé qué, no sé, una cosa muy rara. Aviso, si os queréis dedicar a negocio del siglo XXI, vais a tener que aprender estadística y toda esta cosa rara de matemáticos. ¿Vale? Hasta los abogados tienen que aprender matemática. ¿Vale? Y no se asusten, no es tan malo. Pitágoras era, hace un tiempo que existió Pitágoras y ya se ha evolucionado muchísimo más. ¿Vale? Es muy sencillo, es muy fácil. ¿Vale? No os pido que seáis expertos en matemáticos, pero que sepáis a hablar con un matemático. Aunque esté loco. Pues bueno, hay mayor orden, pero todavía en negocios seguía sin comprender qué eran lo que les decía. Y para mí salió otro rol muy, 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 muy específico que es el de el de la traslación lector, el traductor de datos. No digo que sea una persona distinta. ¿Vale? Puede ser el jefe de proyecto, puede ser un científico de datos o un experto en BI que coja este papel. Pero básicamente se encarga de facilitar la comunicación entre el negocio y entre los científicos de datos. ¿Vale? Sobre todo para la gente de negocio intenta que hagan las preguntas correctas. Os he dicho que hay que preguntar. Lo importante es qué preguntas voy a realizar para saber lo que tengo que buscar. Decía alguien de Google que trabajaba con filósofos, con sociólogos, con psicólogos, porque ellos les decían lo que tenían que buscar y los científicos de datos lo buscaban. Pero sin saber lo que tenían que buscar, los científicos de datos tenían que hacer modelos hasta la eternidad. ¿Vale? Pero sin sacar nada. Es muy importante este error. Porque también hay un lenguaje muy distinto. Hace de puente entre esos lenguajes, entre el negocio y entre la matemática. Y al final también es muy importante comunicar. Tiene que saber comunicar y hacer mucho storytelling. ¿Por qué? Porque es muy complicado explicar un modelo. Tiene que contarlo con una historia. Va a un usuario por aquí y hace la cosa cojo el dato y sale de una máquina que me dice. Entonces ahí yo sí he visto a gente muy buena contando con un modelo que comparado con un matemático dices, esto parece una historia de carpeta roja que viene el lobo y que te va a comer. ¿Vale? Es muy importante. Yo creo que la mayoría de las empresas todavía no se dan cuenta de este error. ¿Vale? Yo os animo porque va a ser el que por muchos robots que haya va a ser el que va a siempre estar. Va a estar siempre ahí. ¿Vale? A lo mejor el científico de datos no va a estar porque ya lo hace una máquina. Pero el que haga las preguntas correctas es el que va a controlar a la máquina y el negocio. ¿Vale? O os voy a decir que se puede convertir en un data translator o el responsable de negocio o el jefe de proyecto. ¿Vale? O una persona inmediata. ¿Vale? Pero vamos, si buscáis a otra, si buscáis a otra, si buscáis a una persona, bien, pero si no, tiene que ser o el responsable de negocio tiene que aprender matemáticas ¿Vale? Y buscar preguntas. ¿Vale? Casi ser un filósofo o el jefe de proyecto tiene que entender al negocio. ¿Por qué? Básicamente, muy importante, hay que evitar si los hay tanta información que es muy difícil que si tú la mantienes alejada, la gente pueda obtener valor. Hay que evitar que la gente trabaje de forma separada porque si no, nunca vas a sacar valor. ¿Vale? Entonces es muy importante que esté coordinado, que se hagan las preguntas correctas. que el negocio entienda al científico de datos, que el científico de datos sepa lo que tiene que buscar. ¿Vale? Y eso se los hace con trabajo en equipo, muy importante. Otra vez personas. A mí me ha terminado siempre en las cosas, en las personas. ¿Vale? ¿Cómo saber cuáles son las preguntas correctas? Pues, prueba y error. Si no sabes tu pregunta, o sea, es un método científico. Tenemos que ser científicos del negocio. ¿Vale? Trabajar como científicos. Hago una hipótesis, mira a ver cómo se puede probar y si funciona, la acepto. Si no funciona, no la acepto. No seas cabezones. Si no funciona, tiradla. ¿Vale? A no ser que, si trabajáis como consultores, tengáis que hacer un informe que diga lo contrario a los hechos. ¿Vale? Pero eso es trabajo de consultor. Tú dime qué quieras que te ponga y yo te lo pongo. ¿Vale? No sé si hay un consultor en la sala. Bueno, yo he trabajado, ahora trabajo en una especie de consultoría interna, ¿sabes? Y siempre digo tú qué quieres que ponga. Y ya está. Entonces, yo te doy todas las justificaciones para que te ponga lo que tú quieres que te ponga. ¿Vale? Eso es fácil. Se llama filosofía, sofistas, no sé si sabéis lo que son los sofistas, pero hay gente que hacía eso. ¿A partir de tú qué quieres que diga? Yo te lo digo. Yo te saco todas las razones, debates y todo esto. Siguiente. Pero, lo siento, ahora, la cuarta dimensión. Esto parece... La cuarta dimensión es el programa de... La cuarta dimensión. Os he dicho que había datos, información y conocimiento. Pero, muy importante, me puedo estar en el conocimiento, ¿vale? Soy Dios, conozco todo. Pero, ¿qué hizo Dios? Creó el mundo. Pasó la acción. ¿Vale? Entonces, por mucho conocimiento que tengas, por muchos datos que tengas, todo lo que saques tiene que ser accionable. ¿Por qué? Porque, como decía uno de vuestros compañeros, si tenéis esta tabla, esta tabla la sacó un experto en Startups. Dijo que no me quedes con tu idea, si tu idea no vale nada. Fijaros lo que vale una buena idea, una tiendita, 20 dólares. Lo que importa es la ejecución. Cuando multiplicas el valor de la idea por el valor de la ejecución es cuando sale el negocio. ¿Vale? Para que veáis, lo importante es llevar las ideas a la realidad. Como decía a vuestro compañero, os puedo contar todas las ideas que yo tengo. Me da igual, no las vais a hacer. No tenéis las capacidades para hacerlo. Lo importante es crear las capacidades para hacerlo. O sea, no os importa compartir información. Porque al final, lo más importante es compartir información para buscar las personas adecuadas que lo puedan llevar a cabo. es lo que se hace en el mundo de desaltado. Cuando me dicen tienes que hacer un NDA, tienes que hacer un acuerdo de confección, digo, ¿para qué? pero qué pedazo de día tienes como para que no puedas decírmela. ¿Vale? Próximamente, a la acción. Y eso, la acción, tener el Big Data, llegar al conocimiento, lleva a las empresas Data Driven. ¿Vale? que es una empresa Data Driven, una empresa que funciona como un científico. Tiene en cuenta datos y no opiniones. Hay una frase en los billetes, en los dólares, que pone In Cup, We Trust. Es el lema de los Estados Unidos. Llegó uno que dijo, vale, en Dios confiamos, pero los demás traerán datos. ¿Vale? Ahora mismo, cualquier persona, si sois jefes, tenéis una empresa, cuando alguien nos venga a contar algo como no se apoye en datos, en hechos, decirle, muy bien, espero que el café te haya sentado bien, pero no me sirve para nada. ¿Por qué? Porque hay que pasar la gestión Hippo a una gestión Data Driven. ¿Sabe lo que significa Hippo? Hipobótamo. Vamos a ver qué hipobótamo sale en la siguiente imagen. ¿Suena esto? Este, supongamos que este es un directivo y estos son sus empleados. Sus empleados le dicen, oye, tenemos los datos, no sé qué, que fundamentan la opción A. Y hay una opción B que no sé cómo funciona, no tiene datos. Y él dice, la opción B. ¿Por qué? Porque soy Highest Paid Person Opinion. Soy el Hippo. Soy el hipobótamo de la empresa. Pues esto se ha terminado. ¿Vale? Este hipobótamo se va a morir. Qué pena, porque soy hipobótamo. ¿Vale? Lo más importante es que la gente que va a estar aquí, la gente que os va a dar trabajo, os va a preguntar por esto. Y cuando no tengáis datos, os va a decir que no. Que no funciona. Ahora es posible. Antes, había... Antes, ¿sabéis qué era el Big Data? Ahora tenemos ordenadores, modelos. Antes, el Big Data, ¿sabéis cómo se hacía? ¿Vale? Las empresas también se manejaban por datos. Pero no había ordenadores, no había modelos. ¿Sabéis lo que hacían? Contrataban a personas que sabían mucho. Tenían experiencia, tenían una cabeza bien puesta y tomaban las decisiones correctas a partir de la información que tenía. Pero ahora tenemos ordenadores, tenemos muchos más datos de los que cualquier persona puede manejar. Cada vez, la intuición tiene que ver mucho menos con la decisión. La intuición tiene que ver mucho más con la creatividad, con buscar las respuestas, con buscar las preguntas. ¿Vale? Corresponder de forma creativa. Pero nadie te va a decir que la decisión se va a basar en mi intuición. ¿Vale? Ahora, cada vez menos. La intuición y la creatividad van bien para la música y para el arte. Pero para la empresa, no. Ahora es posible que todo se base en datos. Y además, también hay que hacer un cambio cultural. ¿Vale? Porque está muy bien tener... Tengo la plataforma, tengo las personas, ¿Vale? Pero cualquier persona tiene que manejar el dato. Creo que tuviste una charla de Design Thinking. ¿Vale? Design Thinking se basa básicamente en este ciclo virtuoso. Hay que definir el servicio. Bueno, vamos a hacerla a la vez. Hay que analizar qué datos tengo. Hay que definir, hay que lanzar y hay que medir. Y otra vez, analizar, definir, lanzar. Y otra vez, de forma muy rápida. ¿Vale? Y esto como... Y también, aparte de analizar de forma muy rápida, tienes que lanzar servicios de forma muy rápida. Aquí aparece el concepto de mínimo producto viable. Lo pongo con minúscula, porque con la M me decían mis jefes, ¿no? Eso es máximo. Bueno, pues lo pongo con el M minúscula. Mínimo producto viable. Aquí hay un ejemplo de lo que significa. Este es el resumen de mínimo producto viable. Hay un usuario que quiere moverse de un lugar a otro. Y entonces, puedes trabajar en la parte de arriba, que es la tradicional, y decir, yo le voy a sacar un coche, que es la mejor solución para moverse de un sitio a otro. Entonces, y aquí tú dices, no sé, yo quiero que se mueva. Pues le voy a dar un monopatín. Se mueve. No está muy contento, pero se puede mover. Mientras que aquí, está enfadado. No puedo hacer nada. Con la rueda, ¿qué hago? Pues nada. Siguiente, interacción. Oye, le meto una barra de dirección. Genial, pues ya, a lo mejor ya me mola más. No estoy contento, pero bueno, me sirve. El de arriba, igual, con el bastidor y con las cuatro ruedas, dice, pues muy bien, queda bonito, pero no. Siguiente, interacción. Oye, pues tengo una bici, ya, esto ya mola, ya voy rápido. En la anterior, tengo aquí todo, tengo mi chasis, mi crocería, las ruedas. Y el cliente sigue contento, no se puede mover, sigue sin moverse. Aquí tengo ya una moto, uy, estoy contento. Además, molo mucho cuando voy con la moto, está ya más contentito. Y al final aquí, cuando llega el coche que está muy contento, aquí tienes el mismo coche, pero ya tienes al cliente. Has cogido a muchos clientes. ¿Quién crees que va a triunfar? El que ya tiene clientes. Porque ha dado una respuesta a una necesidad desde el principio, como Netflix. Netflix ahora es totalmente distinto. Ahora pasó de ser un patín a ser un coche. ¿Vale? Pero a medida que ha conseguido dar respuestas a las necesidades, ha llegado a ser referencia y cargarse a Blockbuster, que no les quería ni ver, que le llamaban tontos. ¿Vale? Pues la malastra malvada ha muerto. Blockbuster ha muerto. Y la cenicienta, que era Netflix, es ahora el mayor productor de películas. Y la parte de Big Data, sobre todo, se usa en medir y analizar. ¿Vale? También en definir un poquito, ¿vale? Porque los datos que se cogen aquí tienen que ser para definir cómo tiene que ser ese servicio. ¿Vale? Pero bueno, sobre todo aquí, en medir y en analizar. ¿Los procesos? Os he dicho que hay que ser una compañía data driving. Pues una compañía de data driving tiene que tener tres cambios. Uno es el data centric. El data centric significa tener todos los datos en el núcleo de la compañía. Y las aplicaciones y los servicios se mueven alrededor de los datos. Antes eran las aplicaciones. Las aplicaciones estaban en el centro. Mi producto, mi servicio estaba en el centro. Y los datos estaban en el exterior. Entonces, cuando quiera cambiar cosas, cambiar el core ya es muy complicado. Si le damos la vuelta y ponemos los datos, puedo cambiar las aplicaciones. Porque los mismos datos pueden servir para ofrecer cosas distintas de forma mucho más rápida. Entonces, puedo cambiar lo que se cambia son las aplicaciones, no los datos. Pensad en una operadora móvil. Que llaméis o no llaméis es lo mismo. Si os ofrezco una tarifa LOF, una tarifa LOF Pro, una tarifa lo que sea. Pero los datos son lo mismo. Mi core es el mismo, mis datos son lo mismo. Lo que cambio son cómo os lo doy. Cómo doy esa información, cómo uso esos datos para dar servicios. Entonces, puedo cambiar de forma rápida porque los datos los tengo en el centro del negocio. Otra transformación que hay que hacer es el Data by Design. Esto significa en que en todo momento desde el diseño del servicio, tengas en cuenta qué información tienes, cómo puedes conseguirla, qué modelos puedes proponer al usuario para mejorar su experiencia de cliente. ¿Vale? O sea que, aparte de que habéis estudiado a lo mejor en el Design Thinking, el Customer Journey, ese tipo de cosas para definir cuál es la experiencia de cliente, vais a tener que hacer un Data Journey, que es dentro de la experiencia de cliente, qué tipo de información tengo, qué tipo de información puedo usar y cómo usarla para darle la mejor experiencia de cliente. ¿Vale? En todos los canales. Es muy importante. Luego, el Data Thinking. El Data Thinking es tener el equipo adecuado para que pueda pensar sobre los datos. Tener a esos científicos de datos, a ese Data Translator, a ese responsable de negocio que los entienda. ¿Vale? Y que tenga las herramientas y las habilidades adecuadas. Mucha formación continua. ¿Vale? Y a través de un proceso que los coordina todos que es el Data Governance, que es qué datos tengo, qué calidad tienen y qué mejores prácticas puedo compartir entre toda la compañía, consigo que una compañía sea Data Revolución. que significa que los procesos de decisión se toman con datos, no con opiniones. ¿Vale? Acordaros del hipopátamo. El hipopátamo se va a acabar. Y además, todo esto... Sí. Bueno, recuerdo que cuando hiciste una visita ahora es que estabas en el área de innovación, ¿es correcto? Sí, innovación de vida. Y bueno, y me imagino que también requieres de cierta información para respaldar ciertas propuestas y todo esto. Ahora que estabas mencionando el tema de productos, cuando diseñas productos o servicios, o lo que fuere, ¿cuáles son las fuentes más importantes para ustedes para obtener estos datos? Porque si bien estamos hablando como ya una vez que entraron, pero realmente ya estamos hablando de que están allá afuera. Pues básicamente la formación que yo uso para definir servicios es al cliente. ¿Vale? Básicamente. Puedo, bueno, para hacer una, digamos, una long list de los posibles servicios, uso el Big Data y uso Tendencia. Mira, pues los usuarios se están llamando más por la noche. Los usuarios se están llamando más a tal sitio. Los usuarios se están usando este servicio de tal. Entonces, hago una long list de posibles servicios, pero luego voy al cliente y le meto en mi decisión. El Design Thinking es muy importante. ¿Vale? O sea, es una técnica que nació en los años 70. ¿Vale? Pero es meter al usuario en la misma decisión de qué quiere. Yo le pregunto continuamente. Yo le pregunto, oye, tú crees siempre qué necesidad tienes. ¿Vale? Y me dice, no, pues esto, pues no sé qué. Ah, vale, ahora te entiendo. Espera, voy a hacerte un prototipo para ver si te he entendido. ¿Esto lo quieres? Sí, no, ah, pues a lo mejor sí. Vale, ya tengo claro esta idea, este prototipo. Hago una visión general con un roadmap. Es decir, voy a dar valor poco a poco. Eso se hace con técnicas Agile. Con Sprint, Scrum o otras técnicas Agile. ¿Qué es decir? En Sprint muy cortos de tiempo, creo el mismo producto viable que es lo que hemos visto. Y cada vez que saco un mismo producto viable, cojo la información del usuario, mido otra vez lo que hacen los usuarios si veo si va bien o si va mal. Pues se vas comparando. Siempre, Es como una hipótesis y lo tratas de demostrar. Científico. Hay que ser un científico. Yo pregunto primero, hago una hipótesis y pruebo. Si me dicen que sí, sigo. Si me dicen que no, pues no sigo. O lo cambio. ¿Vale? Entonces... En tiempos, más o menos, o sea, ese proceso que estás adaptando, porque me imagino que la información está constantemente evolucionando. Sí. Especialmente de los usos de los usuarios. Sí. ¿Cuál es el lapso en el que tú estás modificando y planeando como para? Pues mira, pues más o menos tenemos una metodología, eso cambia, depende de las empresas y los mercados, pero básicamente la definición de un servicio y tal, nos tiramos de dos a tres meses, hablando mucho con los clientes. Y luego, el desarrollo suele ser sprints de tres semanas. Entonces, vamos sacando versiones cada tres semanas. No somos los más rápidos. Hay empresas que tienen sprints de una semana, sobre todo las de software. Cuando veis que se prestáis con hay una nueva actualización de WhatsApp, pues es que trabajan con sprints muy cortitos. Pero por qué pueden hacerlo. Nosotros que tenemos que meter logística, cosas físicas, tarda un poco más. Pero más o menos nosotros tenemos dos o tres meses de definición, luego hacemos sprints de tres semanas y hacemos revisiones cada tres meses. Y una planificación cada tres meses. Pero siempre, siempre, siempre estamos preguntando. O sea, es que nuestros usuarios van a terminar de nosotros hasta aquí. ¿Vale? Es muy importante escuchar, preguntar, ¿vale? Y probar. Muy importante. Y esto, os decía, que no se hace solo, se hace por personas. Entonces, se han creado nuevas formas de organizar para que a partir de los datos tengamos equipos capacitados que puedan tomar decisiones en tiempos muy cortos. Las organizaciones son líquidas. Ese es el esquema de cómo trabaja Spotify. Trabaja en una cosa que estamos también haciendo aquí en Orange, que es trabajar en tribus. Tribus es un conjunto de squads que trabajan en un objetivo muy concreto y cada squad tiene objetivos muy pequeñitos. Dentro, para coordinarse, dentro de los squads están los chapter leaders. ¿Vale? Son los grupos que agrupan a personas con las mismas habilidades dentro de la tribu. Y, como os he dicho antes, para evitar silos tenemos una cosa que son los guilds, que son los, ¿cómo se puede decir? los gremios. ¿Vale? O las familias. Los gremios quedan muy así. Las familias. Que, de forma totalmente más difusa, abruman a las personas con los mismos intereses. ¿Vale? Y esos están capitalizados por un líder del gremio que se encarga de que la gente tenga las capacidades necesarias para trabajar dentro de los squads. ¿Vale? Luego hay otras cosas. A mí una que me gusta mucho se llama Holocracia. Holocracia. ¿Vale? Que la hace, me impuso Zapos. No sé si conocéis la empresa Zapos. De zapatos que fue comprada por Amazon. ¿Vale? Pero bueno. Miradlo, es muy importante y lo más seguro que trabajéis en una empresa que tenga alguna metodología de ese estilo. ¿Vale? Scrum, Mayer y todo esto. ¡Oh! Y ya empezamos con blockchain. Aquí vais a flipar. Porque siempre te caen. Esto ha sido fácil porque Big Data ya más o menos lo conocéis. Blockchain, ¿cuántos tienen un cripto wallet o... ¿Sabes lo que es? Bitcoin, ¿no? Eso sí. Bueno. Pues os voy a explicar los fundamentos de la tecnología blockchain con bitcoin. Es lo más es lo más difundido. Pero antes una pregunta. ¿Sois de negocio? Esto la tenéis que saber. ¿Qué es el dinero? Un medio pago. ¿Qué otros conceptos os lleva la palabra dinero? Aparte de... Genial, no voy a hacer nada. Valor, papel. Intercambio. Papel, intercambio. Valor. Valor. Confianza. Confianza, vale. Esa me gusta. ¿Vale? Realmente, penséis que el dinero es un valor en sí mismo, que es algo que tiene valor por sí mismo, pero realmente no tiene valor. El dinero es una tecnología. Y me decís, ¿cómo que es una tecnología? El dinero es una tecnología. ¿Por qué? Ha habido otras tecnologías para hacer transacciones de valor. ¿Vale? Una es el intercambio. Transacciones en especies. ¿Qué problemas tenían? Oye, pues, ¿cuál es el valor exacto? ¿Cuánta gallina cuesta un cerdo? ¿Vale? ¿Podré vender mañana el cerdo que he comprado hoy con las gallinas? A lo mejor se me muere. O a lo mejor nadie me quiere comprar ni un cerdo. Estoy en un país musulmán y ya... Es un mal negocio. Haber hecho bien ese plan de negocio, ¿vale? ¿Y quién quiere cambiarlo? ¿Cómo busco a la persona que me lo quiera cambiar? Es muy complicado. ¿Vale? Por eso salieron los elementos monetarios. Las primeras monedas fueron conchas agujereadas. Decidme qué valor tiene eso. Cojo una concha, le pego un agujero y digo, ¿esto vale ya tanto? Pues es una referencia, es una tecnología. Es algo creado por el hombre para hacer algo que tiene valor para él. Se crea una medida de valor. Ahora ya sé que un cerdo cuesta tantas conchas agujereadas y una millera tantas, tantas. Pueden cambiar cualquier valor porque si tengo cinco conchas eso me permite comprar un cerdo o cinco gallinas. ¿Vale? Y además se puede atesorar. A mí que me gusta la parte de sociología, filosofía, antropología, las monedas salieron cuando salieron los imperios o los imperios salieron cuando había monedas. Nadie sabe. Yo creo que fue alguien dijo voy a crear monedas y se crearon los imperios o se pueden atesorar. ¿Vale? Muy importante. Así se asoció el dinero al poder. Uy, perdón. Y al final el dinero hoy realmente es un malo subjetivo de que tú puedes pagar una deuda. No sé si dais aquí cuestiones monetarias de qué es el dinero fiat y todo esto. Ahora la gente todavía piensa que el dinero se basa en el oro que tiene el Banco de España. ¿Verdad? El dinero ahora son números. Os voy a contar una historia. En un pueblo muy lejano al pie de las montañas había una posada entonces era la única posada del lugar. Entonces ese pueblo estaba de camino hacia la ciudad. Llegó una noche un visitante dijo al dueño de la pensión del hotel oye quiero una habitación pero antes de decirte que me quedo quiero verlas pero para que te fíes de mí te dejo 100 euros en la mesa. Ah muy bien. Entonces se sube y el dueño del hotel recuerda que le debía 100 euros al panadero. Dice tengo 100 euros voy a pagarle los 100 euros al panadero corriendo porque él piensa que se va a quedar y dice mira ya tengo los 100 euros corriendo se lo da al panadero oye mira los 100 euros oh genial que bien que contento estoy que por fin me lo has pagado después de comerte todo mi pan. Entonces que bien estamos los dos contentos sí ya no hay deudas vale pero el panadero se da cuenta de que le dé dinero al molinero los 100 euros también se va corriendo al molinero y dice mira la harina que pues que me llevas fiando desde hace dos meses te la pago aquí los 100 euros los dos muy contentos el molinero sonriendo el otro sonriendo también porque ya no tenía deudas y el molinero dice uy yo le debía 100 euros al dueño del hotel cuando vino mi familia como tenía una familia muy grande no podía meterlos en la casa me llevé al hotel y le digo 10 euros va corriendo al dueño del hotel y le da los 100 euros los dos contentos joder genial aparte de que he pagado mi deuda me da otros 100 euros por aquí los dos contentos se van entonces en esto llega el que está viendo las situaciones baja y dice oye que no me gusta prefiero dormir al raso me llevo los 100 euros se van todos están contentos han pagado sus deudas y se ha hecho una cosa el diente era falso ¿qué valor tiene el diente? es gestión de la confianza ¿y cómo se hace una gestión de la confianza cuando realmente la información es tan voluble? pues por ejemplo si tú quieres saber si un árbol se ha caído preguntas a 100 personas y si 51 te dicen que se ha caído pues te los tienes que creer a lo mejor no es la verdad pero es una base común donde empezar a hacer algo a llegar a un consenso a hacer negocio ¿vale? pues en eso se basa blockchain tiene una comunidad muy grande en la que la mayoría votan por decir que una verdad es verdad parece muy democrático bueno hoy tenemos en España una pequeña huida que ha dejado en Madrid no, que es lo otro ¿vale? ¿qué pasaría si todos pudiéramos tener digamos un libro contable en que todos podemos escribir todos podemos mirar todos validamos sin que haya un tercero sin que haya un banco un notario un consultor un yo que sé ¿vale? pues estaría muy bien esto es lo que hace blockchain distribuye un libro contable a todo el mundo y todo el mundo se pone de acuerdo para decir que lo que está escrito es verdad es decir y si alguien escribe cosas cosas que no son verdad pues depende de la comunidad decir que no son verdad ¿vale? antes un poco de criptografía esto es lo más matemático que os voy a dar pero es muy importante lo estáis manejando todos los días tenéis un teléfono móvil supongo os conectáis a la web porque sepáis que esto lo estáis usando ¿vale? ¿qué es un hash? un hash es una representación compacta y de longitud fija de una cadena de entrada ¿qué cadena? de entrada que puede ser un audio un vídeo un texto ¿vale? cualquier cosa con las siguientes características la misma cadena da siempre el mismo resultado ¿vale? y da un resultado que no tiene nada que ver con la cadena inicial el loro se ha transformado en HE45 siguiente si cambio la más mínima información de la cadena de entrada el hash es totalmente distinto y nadie sabe cuál es el resultado hasta que no lo hace siguiente siguiente característica la más importante si tengo el hash no sé cuál es la cadena de entrada o al menos no la sé averiguar en un tiempo computable razonable si tuviera un ordenador con mucha capacidad en un millón de años sí lo sacaría pero yo creo que dentro de un millón de años estaríamos muertos bueno, yo no eso espero no, no muy importante ¿vale? misma cadena mismo hash cambia un poquito cambia totalmente la cadena y si tengo la cadena resultado no sé la cadena de origen ¿vale? uno de los más usados es el sh sh 256 por si queréis informaros sobre cómo se hace es el que se usa es el que se usa en bitcoin en vuestros teléfonos móviles y es el que usa la NSA o sea que alguna puerta de atrás tiene que tener ¿vale? lo definió la NSA un millón de los más usados un millón común pues esto es blockchain cuando alguien habla sobre blockchain se puede referir a muchas cosas se puede referir a un software a un protocolo a una infraestructura a una comunidad que permite tener un registro distribuido desde las acciones entre todos los nodos de la red o también se habla sobre blockchain sobre la red los nodos que dan el ok a esas transacciones o también puede ser el blockchain la cadena de bloques donde está esa información ¿vale? o sea cuando se habla sobre blockchain se puede hablar sobre muchas cosas básicamente esas tres y ¿qué es lo que permite? pues dentro de blockchain por lo menos dentro de blockchain de bitcoin los usuarios son anónimos ¿vale? que no privados tú tienes un identificador que además cambia para cada transacción cada vez que pagas tienes una identidad distinta o sea que es muy difícil tracear a la gente y eso es la firma digital con cosas con hashing y con firmas con clave pública clave privada no sé si lo habéis dado bueno es muy interesante son estos locos matemáticos que hacen cosas raras luego control de balance ¿cómo se podría llevar un balance dentro de un balance compartido por muchos nodos? pues sería muy complicado en vez de hacer balance se basa en cadena de transacciones tú para hacer una transacción tienes que probar que alguien te ha hecho una transacción anterior entonces así siempre tienes dinero no tienes que demostrar que tienes un balance para hacer una transacción siempre tienes dinero porque alguien te ha hecho una transacción anterior ¿vale? y el problema de doble gasto en cualquier moneda digital este es el mayor problema ¿cómo puedo asegurar que lo que me pagas a mí no se ha pagado a otro? como se pueden hacer copias de monedas y esto es el problema de doble gasto y se resuelve ordenando las transacciones ¿y cómo ordenar las transacciones en un entorno distribuido? pues ahí está la tecnología blockchain ¿vale? ese ha sido el megaboom por esto porque sale a ordenar sin tener un reloj que esté ordenando vamos a hacer una analogía para que entendáis cómo es que es el blockchain ya no nos vamos metiendo más ¿vale? ¿estáis bien? ¿después del hashing? ¿o estáis hasheados? ¿vale? pues pensad en un libro en un libro contable de estos que hacéis de los balances que seguro que es tiene la contabilidad hasta arriba ¿sí dan contabilidad, no? bueno yo nunca lo he entendido yo nunca lo he entendido bueno pues imaginaos que es un libro contable en el que cada hoja se registran transacciones que están validadas ¿por qué? por el contable por el consultor ¿vale? por el auditor las hojas siguen un orden por ejemplo cuando firmáis una hipoteca si veis las hojas están numeradas y si le decís al notario que hay que enviar tal cosa te mira con una cara porque cuesta y tiene que volver quitar todas las hojas y poner otras hojas nuevas y esas ya no sirven ¿vale? pues algo así parecido no se puede insertar o quitar una hoja si el notario si cualquier notario ve que el número se discontinúa que la música dice aquí falta una hoja ¿vale? y cada hoja está variada por el notario por el contable por el auditor pues en blockchain el libro es la cadena de bloques blockchain ¿vale? los informáticos no somos muy buenos dando nombres somos muy básicos ¿vale? cada hoja es un bloque ¿vale? donde en ese bloque hay tres acciones cada bloque está validado por los mineros los famosos mineros ¿vale? ahora no es rentable ser minero lo que sepáis es que hay mucha gente que está gastando mucho dinero para minar bloques casi todos son chin ¿vale? y en cada bloque se guarda información del bloque anterior ¿qué información puede ser? por lo que os he dado ¿qué nuevo habéis conocido hoy? ¿qué método matemático habéis conocido hoy? ah, están dormidos el hash ¿vale? la información que se mete ¿por qué? porque todo bloque el resumen de todo bloque se hace un hash y si cambias cualquier cosita de ese bloque cambia el hash entonces para evitar que alguien cambie o hash haces un hash y lo metes en el bloque siguiente entonces si alguien quiere cambiar el bloque 2 tiene que cambiar el bloque 1 y si quiere cambiar el bloque 3 el 1 y el 2 y cada vez que es más larga es más complicado para sentar o quitar un bloque tienes que romper toda la cadena si quiero quitar el bloque 3 tengo que proponer un bloque 1 y un bloque 2 ¿vale? o sea que como se van encadenando los bloques con información resumen de cada uno de ellos cada uno tiene un orden no puedes decir que del 1 saltas al 3 porque te diría si del 1 saltas al 3 el hash del 1 que entra dentro del bloque 2 resultaría que el hash del bloque 2 sería distinto ¿vale? o sea se rompería la cadena la confianza te la da una función matemática ¿o sea que cada transacción tiene un hash? sí se hacen transacciones para hash pero el hash al que me estoy refiriendo es el de todo el bloque tiene muchas transacciones ahora veremos cómo se genera y lo voy a emprender un poco más ahí está formación de la regla de bloques ¿visto? es que soy de big data yo me adelanto tenemos el bloque 2 por ejemplo ¿cómo se genera? un bloque todas las transacciones o sea todos los pagos que se hacen unos otros se guardan en un pool de transacciones ¿vale? los mineros cogen un conjunto de esas transacciones e intentan hacer un bloque ¿cómo lo hacen? cogen las transacciones añaden el hash del bloque anterior ¿vale? lo encadenan con el hash ese bloque lo encadenan al bloque más nuevo que hay en la cadena meten todas las transacciones como ya hemos dicho y meten un número aleatorio que se llama nons un número aleatorio y hacen el hashing ¿vale? entonces si ese hashing no tiene un número determinado de ceros al principio del hashing lo desechan ¿no vale? el bloque me preguntáis por qué porque el hashing es como buscar una aguja en un pajar entonces decimos qué aguja tienes que buscar para que sea complicado para que alguien que quiera minar un bloque tenga que gastarse dinero demuestre que se ha gastado dinero en favor de la comunidad porque te puede gastar muchísimo dinero o sea las máquinas o sea es imaginaos las posibilidades que hay son imaginaos toda la arena de la tierra ¿vale? que cada grano de arena fuera otro mundo ¿vale? y en ese mundo hubiera la misma cantidad de arena que en la tierra pues buscar la combinación perfecta sería buscar en esas segundas tierras el granito de arena o sea es una pasada cuesta muchísimo dinero muchísimo tiempo mucha capacidad de cálculo por eso tú si propones un bloque demuestras que te has preocupado porque la cadena siga se llama el proof of work es una prueba de que tú has trabajado por la comunidad y entonces te validamos ese bloque y te decimos oye toma estos bitcoins y estas comisiones vamos a terminar y luego ya lo compras dicho si el hashi no tiene un número determinado de ceros se desecha y se cambia y se pone otro número aleatorio así hasta que el hashi tenga un número determinado de ceros que se va cambiando ¿vale? dependiendo de la capacidad de cálculo se cambia ese número para que salga cada bloque cada 10 minutos en bitcoin por lo menos cuando se obtiene ese hashi se inserta como un número como el como número como referencia y se inserta en la cadena a continuación del 2 ¿vale? y todo el mundo comprueba en ese momento ese bloque es válido que con ese número aleatorio con el hash del 2 y con las transacciones resulta que el hashing es el que tú dices que es ¿vale? es muy fácil comprobar eso es muy difícil sacarlo ¿vale? pero es muy fácil comprobarlo y a partir de ese momento todo el mundo acepta que ese bloque es el siguiente ya está la primera transacción que se hizo en blockchain fueron dos pizzas dos pizzas que costaron 10.000 bitcoins multiplicado por lo que vale y es la pizza más cara de la historia ¿vale? Satoshi que es el que creó este protocolo junto con otro dijo oye te voy a hacer el bloque cero vamos a hacer una transacción de dos pizzas vale pues te traigo dos pizzas y me das 10.000 bitcoins ¿vale? pues se hizo esa transacción y a partir de ese era el bloque cero a partir de ese momento se empezaron a hacer más transacciones entre los que crearon el protocolo para crear muchos más bloqueos ahora hay muchísimo ahora no sé qué número es ¿vale? buscadlo en blockchain.info punto o no en blockchain.info y veréis qué número es cuántas excepciones hay ¿y por qué Satoshi no es conocido? pues Satoshi es un pseudónimo y no es conocido no es conocido porque seguro que ha ganado tanto dinero que no quiere pagar impuestos ¿vale? no es porque sea alguien de la alguien de la CIA o un ruso por ahí no es porque tiene tanto dinero que no quiere pagar ¿vale? porque imaginaros dos pizzas y 10.000 bitcoins realmente funciona como un respaldo de una moneda ¿no? la tecnología blockchain ese respaldo o sea con esa tecnología te permite hacer transacciones con bitcoins es un caso o sea la tecnología es blockchain y el caso de uso son transacciones monetarias lo que pasa que en bitcoin está muy pegado pero en otros blockchain se distingue muy bien entre la cadena entre la tecnología y los casos de uso que puede sacar ¿y es una sola comunidad o...? es una sola comunidad para bitcoin hay otra comunidad para Ethereum otra comunidad para Litecoin otra comunidad para no sé cuántos ¿vale? dependiendo dependiendo de la cadena de bloques que tú uses ¿vale? pues tienes que pertenecer a varias comunidades ¿vale? ¿con la venta punta por aquí había? siguiente creación de una transacción ¿vale? pues ¿cómo se crea una transacción? el usuario A quiere enviar al B cuatro bitcoins pues crea una transacción ¿verdad? que dice oye como entrada campo de entrada tienen tres campos entrada y salida y luego uno muy especial entrada pues tiene que demostrar que de C ha recibido tres bitcoins y de D ha recibido otros tres bitcoins ¿os acordáis de que no hacía falta tener un balance? no tienes que demostrar que tienes tal cantidad de dinero sino demostrar que tienes una transacción anterior que te apoya la que vas a hacer y como salida haces A a B envío cuatro bitcoins de A a envío uno ¿por qué? no se pueden perder bitcoins porque si pierdan bitcoins ya no se recuperan están identificados como pierdan las claves privadas de tus cuentas de tu wallet adiós a todo tu dinero no se recupera ¿vale? entonces no se puede perder ningún bitcoin y pensáis a ver como sois buenos estudiantes sabéis que cuatro más uno dan cinco y tenéis seis en la entrada ¿a dónde va? pues como siempre a la banca comisión ¿vale? pero la comisión no va a la banca va al minero ¿vale? el minero que valida un bloque y que la comunidad acepta se lleva todas las comisiones de todas las transacciones por eso los mineros eligen las transacciones con mayores comisiones si queréis que una transacción en bitcoin salga antes metedle comisión ya veréis que sale en cinco minutos ¿vale? ¿cómo terminas las comisiones? tú pones la que quieras si hay gente que pone cero y tarda una vez en esta navidad es que hubo un atasco de bitcoin y tardaban transacciones una semana o sea fíjate tú estar en starbucks espera que no te he pagado espera ahí se salió ¿vale? sirve para lo de sirve bitcoin sirve porque sirve luego vemos que hay otras redes que intentan paliar ese tipo de cosas aquí la transacción se suele decir que hasta Europa pasen seis bloques o sea 60 minutos no des una transacción por paridad a no ser que digan mira me he gastado dos euros y no importa ¿vale? las transacciones que son importantes te dicen que hasta que no pase una hora no tengas seguro de que se ha hecho ¿vale? o sea o seis bloques sale un bloque por cada diez minutos seis bloques son 60 aquí se forma la cadena de transacciones como visto que C ha pagado A va a pagar B B puede pagar A E a F y se crea una cadena de transacciones por eso os digo que aunque sois anónimos es traseable alguien muy listo como la CIA y el FBI consiguió sacar a la gente de Silk Road aunque pagaba con bitcoins logró saber que cuenta era la del fundador de Silk Road y dijo y se supo poner la IP y fue a poner y ahora el FBI tiene unos 50 millones de bitcoins que nadie sabe lo que está haciendo con ellos se los ha quedado están los usuarios de claro tampoco está protestando mucho porque eran cosas ilegales drogas y los asesinatos y tal entonces claro no está protestando mucho contra el FBI el FBI tiene dinero que se llevó porque se llevó las cadenas privadas de Silk Road ¿vale? se la llevó y ya ese dinero es suyo bueno no es necesario tener un balance la transacción tiene que ser completa no se puede perder bitcoins la cohesión es pagada a los mineros ¿vale? sus ramas de blockchain como hay si vale tengo 10 minutos ¿no? vale si me haces como hay mucha gente generando esos bloques puede haber un momento en que salgan dos ramas salgan un bloque 3 y un bloque 3 prima y entonces la comunidad dice oye esos dos bloques son válidos pero ¿cuál me quedo? han salido al mismo tiempo son válidos los dos porque puede pasar ¿qué es lo que hace la unidad? bueno los deja como potenciales empieza los mineros trabajan en una de las de las ramas ¿vale? en algún momento alguna rama es más larga que la otra ¿vale? y entonces la comunidad decide que se queda con la rama más larga ¿por qué? no porque no porque la más grande sea la mejor sino porque es la más segura ¿por qué? porque el bloque 5 es más seguro que el bloque 4 el bloque 5 prima es más seguro que el bloque 4 porque para romper el bloque 5 tienes que romper todos los anteriores tienes que romper más bloques entonces es más difícil se prefiere la rama de arriba que la de abajo porque es más segura y más confiable a partir de ese momento la rama de 3 y 4 se desecha la rama principal pasa a ser la principal y las transacciones no confirmadas vuelven al pool de transacciones por eso los atascos de una semana ¿vale? te puedes tirar con tu transacción con la mala suerte de que siempre esté en la rama mala ¿vale? bueno si paras comisión no ¿vale? problema de doble gasto ¿qué pasa si el señor A A quiere pagar A B y A C con la misma entrada veis que la entrada es D A A paga un bitcoin y la salida de la transacción 1 es A A B paga un bitcoin y de la 2 es A paga C un bitcoin ¡buah! que listo soy soy malo he hecho una maldad vale pues ya veis como una maldad se termina caso A un minero coge las dos transacciones entonces las mira y dice ¡uy! la dos no me vale la una ya ha gastado la entrada este caso es fácil el caso dos un minero valida uno en un bloque y otro minero coge dos en un bloque posterior ¿qué puede pasar? se da cuenta de que esa transacción ya ha sido validada la entrada está gastada desecha la dos ¿pero qué pasa? si la transacción uno va en una rama y la dos va en otra rama aquí lo veis la agonista en una rama la gente procesa en algún momento a una de las dos ramas se cancela la transacción dos va al pool de transacciones y cuando se intenta minar para que generara un nuevo bloque ahí se da cuenta como el caso B de que esa transacción ya ha sido gastada se desecha esa transacción no es valida y toda la agonidad vale o sea toda la agonidad sabe que tú intentas hacer maldades bueno no te dicen que eres malo pero dicen que eres tonto vale porque te vas a gastar dinero intentando intentando hacer una cosa que no sirve para nada vale aquí está la verdad blockchain ha conseguido ordenar transacciones porque ¿quién ha dicho que la transacción uno es antes que la transacción dos pues se ha ordenado así una transacción es anterior a la otra si está en un bloque anterior no si se ha hecho en una fecha en una hora determinada antes de la otra es si está en un bloque anterior y el protocolo y la metodología hace que las transacciones se ordenen y sepa si una ha sido gastada o no sin tener ningún actor principal es toda la comunidad la que lo hace y la que lo valida ahora ya esto va más ligero tipos de blockchain pues ahí empezamos por la privacidad de la información las públicas y las privadas las públicas en bitcoin todo el mundo sabe que tal tal usuario ha dado tanto dinero a tal otro vale pues eso está muy bien pero cuando se trata de empresas pues nadie te interesa que por mucho que seas pues tan mismo que sepas que has pagado a tal proveedor o tus clientes te pagan tanto dinero porque sabían cuánto negocio tienes vale entonces se ha movido hacia las blockchains privadas privadas significa para mi porque esto hay mucha hay mucha opinión para mi las públicas es que la información se ve y las privadas es que las transacciones no sabes que se ha hecho de transacción no sabes cuánto dinero se ha pagado o que se ha cambiado en esa transacción vale luego están en cuanto a cómo puedes entrar o no a la red están las permissioned que para entrar en la red para ser un nodo tienes que pedir permiso a alguien a una figura central vale y las permissionless que son las que no necesitas pedir permiso te bajas un software y ya eres un minero o eres un usuario por ejemplo bitcoin empezó con públicas y permissionless la información se ve y tú puedes entrar te bajas tu monedero te bajas tu software y ya eres un minero o puedes hacer transacciones luego está el zeta cash que era provisiones pero era privada la información no se ve la gente ¿sabéis a qué redes se está yendo ahora para hacer más datos? pues imaginaos a zeta cash ¿vale? o a monero también hay otra que se llama monero ¿vale? porque se puede hacer transacciones pero solo la ven los usuarios que las hacen entonces nadie sabe que lo que está pasando sin embargo se valida maravilla cosas matemáticas otra vez ¿vale? el cero proof knowledge ¿vale? bueno el cero knowledge proof ¿vale? prueba de conocimiento cero es una maravilla matemática que empecé a leer y llegué a la segunda línea luego las privadas permissionless son las más usadas en el entorno de las empresas no tienen digamos no puedes ver cuál es la información y tienes que pedir permiso son más rápidas permiten muchas más oportunidades pero están menos descentralizadas y luego las permisiones públicas ¿vale? que sobre todo son ethereum ahí tengo ipad layer ¿vale? que es información pública y son permisionadas ¿vale? bueno también tienen la parte privada bueno ya es un carajal esto ¿vale? ya o sea o lo he puesto así pero al final es todas en todas esto parece como unos átomos o sea como los electrones en átomos nadie sabe dónde están pero están pero bueno y esto es una cosa que os pongo por qué o si es un es un es un de decisión para saber si necesitas blockchain o no ¿vale? luego si queréis os paso la presentación ¿vale? puede ser un nuevo video pues aquí vemos la evolución de blockchain hemos empezado por el bitcoin ¿vale? o sea sirve para hacer monedas estamos aquí sobre todo pero también sirve en la segunda fase para decir para meter cualquier tipo de información ¿vale? ahí puedo meter un contrato ¿no? luego veremos cómo se mete una cosa física en una cadena y luego están los semalcontras aparte de meter información meto código es código que se ejecuta en todos los nodos variado por todos los nodos para que todos los nodos comprueben un resultado que yo espero a partir de una información de entrada impresionante tengo una slide después y luego están las aplicaciones descentralizadas aparte de tener código de tener información tengo una aplicación que nadie posee que está ejecutada por toda la comunidad para hacer aplicaciones como un whatsapp como un wallet hasta incluso como una empresa imaginaos tener una empresa que está todas las decisiones basadas en código y la gente vota o no vota qué se tiene que hacer yo voto a que se invierta aquí y tiene todo que si hay mayoría de votos que hacen no sé qué se hace una transacción en bitcoin a tal persona o sea una empresa totalmente descentralizada ¿no? los semalcontras me paro aquí porque es muy importante el semalcontra como os he dicho es creo y meto en el bloque código e información por ejemplo voy a poner un caso muy típico un agricultor con su compañía de seguros le dice oye si hay más de 40 grados 5 días seguidos tú me tienes que pagar 10.000 euros porque yo he perdido la cosecha ah vale muy bien antes se cogía el papel se firmaba tú tenías que medir si había 40 grados quedaron 5 días y cuando tú dices han pasado 5 días con 40 grados llegas a la compañía de seguros y ¿qué pasaba? te pegas con ellos básicamente que sí que no que sí que me paras de mí no que son menos que son menos no lo pone en la cápsula 328 barra B no pero en la A ponía tal ¿vale? te pegas y al final no consigues nada pues con el smart contract esas condiciones se meten en el código del smart contract y la cadena de bloques se está comprobando continuamente la temperatura el smart contract se va ejecutando un día pum un contador dos días pum otro contador en el smart contract y así a los 5 días pum transacción automática al agricultor con los 10 mil euros imaginaos lo que cambian las relaciones entre los clientes y los usuarios por fin vamos a tener un poquito más de poder entre las empresas y a mí me toca como como un estratega dentro de la empresa saber cómo me puedo beneficiar de ellos porque hay beneficio ¿por qué? porque hay un actor principal en este tipo que son los oráculos ¿quién da la información de la temperatura? una persona que sea de confianza para la temperatura es sencillo pero para otro tipo de decisiones no para hacer una porra es genial vas al marca y te dice cuál es el resultado pero para otro tipo de información y ese es un punto débil yo si quiero atacar una canal de blockchain no me voy a atacar con los hashing ni haciendo doble pagar y si doble pago voy a atacar a los oráculos voy a enviar información falsa y ahora cuando empiece a enviar transacciones y hacer cosas raras me encargo la cadena de bloques por eso es un posible error que tiene potencial de negocio os doy una idea para vuestros planes de negocio y cualquier objeto puede estar metido en un smart contract a través de dos procesos el de tokenización ¿vale? yo tengo una casa y le asigno y le asigno un token ¿qué va a ser? pues un hashing si al final todo termina en el hashing creo un coche y creo un token tengo tiempo de llamada y creo un token ¿cómo se hace eso? ah nadie sabe cómo va quién lo va a hacer yo creo que van a ser los notarios tú vas a llegar al notario y vas a decir oye tengo esta casa créame un token y está certificado que ese token está relacionado con la casa ahora habrá que hacer una función matemática habrá que meterlo en un tipo de blockchain ¿vale? pero a partir de ese momento cualquiera puede comprar vender la casa ¿vale? porque es un token referenciado único en el mundo y yo puedo hacer una transacción y meterlo en una transacción dentro de la cadena de bloques para poder venderlo y nace otro concepto que es el de virtualización el de virtualización significa que ya que tengo un ente digital que está relacionado con un ente físico podría crear operaciones sobre ese ente sobre ese ente virtual para que transforme el ente físico por ejemplo ahí tenéis casos de la casa pues está comprar y vender pero también puede estar abrir ¿vale? yo si quiero abrir la casa enviaré una una información una petición a la cadena de bloques a Smart Contract y por alguna y de alguna forma se me abrirá la puerta muy bueno para los Aquiles por ejemplo oye te voy a hacer una Smart Contract en el que tú solo de tal a tal día vas a poder abrir la casa cuando el Smart Contract está comprando el día cuando pasa ese día ya no puedes abrir la casa por mucho que por mucho que quieras ¿vale? otros modelos de negocio con San Diego también con los coches por ejemplo en ITV vas a tu ITV y puedes demostrar que has pasado la ITV sin tener que sacar ningún papel ¿por qué? porque un actor dentro de la cadena de bloques ha llamado a la función ITV y como tiene el poder para hacer eso te marca que has pasado la ITV ya no hay que ir con la ITV ya no hay que hacer un espantual y por cierto cuando compres un coche de segunda mano ya no tienes que preguntar si tiene la ITV o no tú lo ves y luego con los minutos yo puedo hacer un toque que sea 10 minutos de llamada haciendo precio ¿lo quieres? sí pum te lo doy lo compro tú lo usas y solo vas a usar los 10 minutos de llamadas nuevos modelos de pagos por cositas pequeñas ¿vale? cosas muy chulas que se pueden hacer y que se está haciendo por ejemplo hay gente que está haciendo vendiendo minutos de carga de coches eléctricos tú vas tienes un enchufe especial conectas tu coche y dices oye soy el soyota y ese enchufe se conecta a la cadena de blockchain crea un smart contract y va empezando a contar lo que consumes y en smart contract están tanto la distribuidora como tu compañía eléctrica bueno entonces se distribuyen todos los pagos para que tú tengas que pagar a tu compañía eléctrica y esa compañía automáticamente paga a la distribuidora que tenía el enchufe en el que tú hubieras conectado o sea no sé si sabéis cómo funciona el mercado eléctrico pero hay generadoras distribuidoras y comercializadores la comercializadora es la que es a la que tú pagas con la que tienes el contrato como usuario la distribuidora es la que lleva la electricidad hasta tu casa que pueden ser distintas ¿vale? y la generadora es la que lo genera entonces claro si yo llego a un enchufe yo no sé de quién es yo me conecto digo no sé si es de mesa de redola o de quien sea pero yo me conecto yo trabajo con Fenosa digo que soy usuario de Fenosa y por dentro Fenosa paga a Iberdrola la cantidad que yo he consumido sin tener que firmar un contrato con Iberdrola y sin tener que esperar a que no tú consumiste tanto no espérate que concilio no se hace automáticamente ¿vale? entonces ¿qué es lo que consigue esto? hemos pasado de un modelo centralizado en el que la información está centralizada hay muchos registros hay actores principales a un mundo en el que a un mundo en el que está descentralizado la información es compartida se pueden crear servicios de forma muy sencilla porque la información es compartida no hay silos ¿vale? y no hace falta que tengas confianza la confianza te la da la misma tecnología básicamente esto es como internet en los años 60 se creó un protocolo que era internet en el que se descentralizaba la información cualquier persona podría coger cualquier tipo de información emitirla recibirla ¿vale? no hay ningún actor central en internet hay un organismo que coordina pues tú tienes que meter un nodo lo metes no hay ningún problema está todo estacionalizado y hay muchas flexibilidades para crear servicios la web whatsapp o servicios b2b pues blockchain va a ser un internet un internet de valor donde los usuarios van a poder hacer cualquier tipo de transacción dinero activos objetos de forma descentralizada sin tener que contar con ningún tercero ¿vale? y ya sabemos lo que pasa cuando hay una descentralización ¿qué es lo que pasa? como pasó con internet se crean muchísimos servicios y muchísimo negocio y además sin estar controlado o sea decidme que controla internet y sin embargo funciona o sea volvemos a repetir la historia para mí blockchain está en el tono del año 95-96 de internet ¿vale? a ver cuando llegue a 2000 que llegara antes de 5 años veréis cosas impresionantes y podéis hacer cosas impresionantes cuando hay que verlas es muy importante que vosotros sintáis el impacto que va a tener esto ¿por qué? fijaros estos son países que están haciendo cosas con blockchain Santander si hacéis una transacción en libras o en dólares va a usar blockchain por debajo aunque no lo sabéis no vamos a haber llamado OnePayFX le ha puesto un nombre que tengo un nombre informático OnePayFX ¿vale? ya está pagando se han hecho créditos en blockchain se ha controlado que un atún pescado en no sé dónde estaba en menos de 24 horas en tal sitio cuando antes se tardaban 3 semanas proyectos interesantes Ethereum Ethereum es la blockchain básica para smart contracts es la más usada es pública y sin permiso es impresionante lo que la gente está haciendo aquí luego está Hyperlayer que es un es igual es una plataforma para hacer smart contracts básicamente pero está está más ocupada para empresas ya es permisionada lo lleva IBM Intel y no sé qué más luego está Chain lo pongo aquí porque es una es una privada empresas y es porque Orange ha invertido 30 millones de euros si se tiene 30 millones lo viene muy bajo un poco más ¿vale? luego ZKash es muy importante es la primera que usó la información privada siguiente Quorum Quorum es fijaros que lo está haciendo Quorum es un fork de Ethereum un fork es una es una versión de de Ethereum y la ha hecho JP Morgan cuando los bancos se meten en algo sabes que sale ¿vale? y no es un manquito cualquiera es JP Morgan y Alastria es un consorcio español en el que por primera vez en el mundo están las empresas de administración los notarios y abogados y las y las y las instituciones de investigación está todo el IBEX 35 están todas las aseguradoras están todos abogados está el gobierno intentando hacer estamos nosotros los peores intentando hacer una red pública pervisionada de blockchain para hacer negocios reales somos el primer país del mundo que lo va a hacer y yo creo que no vamos a perder no vamos a perder la carrera ¿vale? es la primera vez en el mundo que nos han juntado todos en un país y además en Europa ¿vale? seguidme ¿vale? si queréis más información llamáis a Dastria y os viene un tío y os explica Dastria mucho más propiedad y blockchain mucho más propiedad ¿vale? al final blockchain se usa internamente relacionalmente o externamente internamente para nuestros casos de uso para nuestros procesos internos nosotros tenemos muchos actores que hay que coordinar ¿vale? por ejemplo un caso de uso es para los cuadrados móviles en vez de acceder con la SIM accedes con blockchain ahora tenéis una tarjeta en los terminales que se puede vamos que se valida ante la red ¿vale? relacionar para por ejemplo coordinar mi cadena logística y externa para poder ofrecer servicios como el pago peer-to-peer ¿vale? puntos comunes bueno aquí veis tienen que ser para poder usar blockchain o para que tenga sentido tiene que ser muchos actores que tengan falta de confianza que haya que coordinar que haya jerarquías líquidas que sienten seguridad y anonicidad ¿por qué? porque según Gartner es muy posible que en el 2018 el 85% de proyectos que se llamen blockchain no se hagan con blockchain ¿vale? o sea no todo sirve no seáis como que como que todo el mundo ve un clavo contiene un martillo no ¿vale? blockchain sirve para lo que sirve no haguéis burradas no matéis moscas a cañonazos estas son las debilidades la más importante es que no no son no son pues interoperables y de forma regulatoria nadie sabe cómo van a a funcionar pero yo creo que llegaremos a un acuerdo alastria es un buen caso de uso para definir cómo se usa dentro de un entorno legal estas son las estimaciones que hace Gartner de dinero mirad la bestialidad de dinero que hay ¿vale? billones de dólares son muchos ¿vale? y lo más importante estos son ascriptos lo amarillo pero al final ¿qué es lo que más va a dar dinero? el intercompany y el intercompany va a ser casi parecido a las criptomonedas o sea realmente blockchain no sirve solo para las monedas sirve para cualquier relación entre personas y pum todo junto esto no es bien ¿no? bueno esto os lo leis el GDPR ¿vale? ahora no tenemos datos para procesar ¿cómo podemos hacerlo? nos ha salido una normativa que dice que tenemos que dar el consentimiento expreso para que usen nuestros datos ya se ha jodido el big data bueno vamos a conseguirlo a través de tengo muchos clientes tengo muchos datos ¿cómo consigo el consentimiento de las personas que puedo usar para coordinar a mucha gente? blockchain ¿vale? en una primera fase primero uso blockchain para guardar el consentimiento de los usuarios con una contra siguiente fase todas mis compañías van a dejarme sus datos en mi depósito personal y yo voy a poder venderlos a otras empresas ¿y cómo se gestiona ese consentimiento? con blockchain a partir de ese momento las empresas pueden usar mis datos para anunciarme servicios tercera fase tengo datos personales y tengo servicios que a partir de mis datos personales me dan valor ¿vale? y yo controlo eso con blockchain y además encima puedo coger mis datos personales los envío a un marketplace para que desarrolladores los usen para dar valor a terceras empresas y eso se gestiona en blockchain y yo me llevo un dinerito y finalmente la machine economics yo tengo mis datos soy un usuario que genera tiene un agente virtual un agente inteligente y las empresas y otras personas tienen también agentes inteligentes y estos agentes inteligentes se hablan entre ellos ¿y cómo se coordinan? ¿la respuesta cuál será? blockchain ¿vale? y sin tener que darles dinero ni sin tener que sin tener que decirles que se gasten dinero ellos van a hacer pagos entre ellos es lo que se llama machine economics lo más avanzado que yo he visto ¿vale? o sea tengo a mi tengo a mi cuñado cuñado búscame un viaje voy a hablar con el cuñado de la agencia de viajes oye a tu digamos a tu usuario le gusta la playa vale pues tengo unos paquetes de playa que te mueren vale pero me bajas este precio porque quiero más sentaciones llega al acuerdo y tú te enteras de que has comprado un viaje a la playa y no has hecho nada pero está ajustado a tus necesidades ¿y qué haremos? ¿dónde están nuestras decisiones? es una discusión filosófica que si quieres me invitas y llamo también y ahora llegamos la herramienta definitiva os he contado dos big data y blockchain ¿vale? y os he dicho que os voy a dar una para que empecéis a trabajar está en esta caja yo no voy a abrir esto es como puedes abrirlo abrir que hay no muerde salga, salga perdonad otro line lápices que os he dicho que es lo más importante ser las personas ¿vale? tenéis esto como un tótem las personas son las que piensan las personas son las que te dicen cosas y tú tienes que apuntar las personas son las que deciden qué oferta dar las personas deciden cómo darla las personas prueban y miden con los lápices ¿vale? las personas crean valor con el lápiz cada vez que veáis un lápiz casi os tenéis que arrodillar ante él ¿vale? es vuestra herramienta definitiva llevadla siempre apuntad todo lo que veáis todo lo que escuchéis apuntad todas las ideas que tengáis ¿vale? y comunicarlas a todas las personas con las que queréis colaborar ¿por qué? porque Big Data y Blockchain puede servir pero realmente lo que da valor es esto es sois vosotros mismos ¿vale? el lápiz es el principio con Blockchain si tengo un lápiz transgúr ¿quién? alguien usó un lápiz en algún momento y ahí están mis contactos el lápiz online no vais a tener todos aquí vais a tener un lápiz para recordar lo que tenéis que hacer en vuestra vida y que me recordéis un poquito más tal vez que veáis un lápiz voy a estar en vuestra vida muchas gracias aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias!